Hoy es 9 de julio Señor tú me has llamado, eme aquí Vengo para hacer tu voluntad Señor, para ofrecerte mi amor Vengo porque quiero y deseo escuchar tu palabra No sé orar, dame tu espíritu Seré digno de ti mi Dios Renuncio por ti a todo mal No vengo solo Conmigo Señor Hay tantos amigos, tantas amigas Que escuchan tu palabra en esta mañana Transformale su corazón Bendito seas En esa oportunidad Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Si Padre Si Padre Porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave Y mi carga es liviana Evangelio de Mateo capítulo 11 Del 25 al 30 ¿Cuántas veces nos sentimos indignos frente a los retos que la vida nos trae? ¿Cuántas veces nos sentimos oprimidos por personas o por sociedades malvadas? ¿Y cuántas lo somos nosotros por nuestros comportamientos injustos? Por inercia, por hábito, por seguramente una incontrolada pasión Creo que aquí hemos llegado a la oportunidad más bonita de este día Porque junto al Señor nos damos cuenta de que lo recibimos todo como un don Que no merecemos nada Que no podemos pretender nada Y que sin embargo se nos da mucho, muchísimo Y que cualquier cosa es una ocasión por amar Que el Señor nos transmite la alegría Que el Señor nos da la sencillez de esta convicción Nunca olvidemos Lo que el evangelista Juan En las palabras del Señor nos recuerda Amense a los unos a los otros Bueno, pues hay que hacer muchísimo Porque tenemos que conquistar este mundo con amor Tenemos que servir, tenemos que amar Queda que hoy te puedas acercar a una persona No sé, si le puedas dar un abrazo Solamente un abrazo Allá afuera hay tanta gente Que necesita un abrazo Una sonrisa Una palabra María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tenga su feliz día Gracias por ver el video